Mio, ahora si le callo como es en el piano Daro, aquí está por largo Trompeta, no hables tanto y cállate la jeta Soy latino, soy americano Tú lo sabes lo que valgo yo You're fired Trompeta, mi familia entró por esa puerta No me digas que esta no es mi tierra Si esa tierra la he sembrado yo You're fired A María por la noche la pasó a un coyote No, 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 no Y José con una balza se escapó a soñar Balsero Esa es la verdadera de ser inmigrantes El que quiere ser el dueño de su libertad ¿Verdad? Trompeta, no hables tanto y cállate la jeta Soy latino, soy americano Tú lo sabes lo que valgo yo You're fired Trompeta, mi familia entró por esa puerta No me digas que esta no es mi tierra Si esa tierra la he sembrado yo You're fired Oh, 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 oh We're all ready to fight with Brady on TV. You managed to piss off everybody, so now we're not alone. Now adjust your toupé. And listen to me, dude. Our votes win elections and it will be you. México, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Panamá, el Ecuador. Colombia, Guatemala, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Santo Domingo, El Salvador. Cuba, Brasil, Puerto Rico, Perú. Todos unidos parecitos a una voz. Trompeta, respeta. You're fired. Trompeta, no hagas tanto y cállate la jeta. Soy latino, soy americano. Tú no sabes lo que valgo yo. You're fired. Trompeta, mi familia entró por esa puerta. No me digas que esta no es mi tierra. Si esa tierra la he sembrado yo. You're fired. Trompeta. Respeta. Cuidado. Respeta. You're fired. Trompeta. Trompeta. Por mi gente latina no se pueda. Respeta. Respeta. Trompeta. You're fired. Gracias por ver el video.